Llegas de memoria Ciegos nos caemos al bosque y al musgo El musgo tirita bajo nuestro peso El peso de tu ancha soledad me aplasta Aplasta un vibrante solsticio sin miedo Y así miedo mío te decoro de hombre De sueño, de nieve, de sol y sosiego Sosiego tu carne trenzando tu boca Con mi boca brusca que finges cautiva Cautiva tu cuerpo mi substancia amarga Amarga me tragas de pronto vencida Vencida en mi pecho tu caudal de mundo Con mundial cadera me sedes segura Y seguramente me arrancas prodigios Me arrancas de cuajo la lava madura Me arrancas de sobra la corteza heoica La corobla, el tallo, el estambre y la altura En el vientre claro del verano cantas Canta una cigarra su cigarrería Cigarreando herimos la luz concluyente Concluyo caníbal de almorzar tu vida Mi vida te amarro sobre los cabellos Que bellos combaten la sombra agresiva Y agredimos juntos el parco retorno Por la misma senda que huele a ceniza Y así nos guardamos de nuevo en destierro Y en destierro erramos con la terca herida ¿Por qué estamos tan lejos de ti? La tierra en que la luz abrí La tierra en que la lluvia me regó La tierra que te di Una paloma muerta me llamó Una gaviota muerta me gritó Una calandria muerta me cantó Una canción atávica voló Porque de tierra clara soy Porque la necesito donde estoy Porque cada mañana te la doy Porque la llevo donde voy El hombre es un árbol de raíz soleada Y cálido temple Su canto industrioso surgió de la nava Al viento terrestre Su limpio trayecto capaz de memoria Maduro con creces Pero como el fruto que el puño desgaja Se seca y perece Al ser arrancados de la tierra Para amar los hombres se mueren Nosotros vagamos a miles de millas A siglos rabiosos de un país concreto Por eso se acoso Tu boca en tres velas En verdad yo beso a mis hermanos muertos En verdad entibio la sangre indefensa En verdad maldigo a sus sepultureros En verdad convoco a los libertadores En verdad doy gracias al que está despierto En verdad yo beso la espada que mata Y matando acaba con los carniceros Recobra conmigo los días terribles Vuelve de repente de bruces de asalto Únete a mi rabia para hacer dos rabias Únete a mi cuerda para hacer dos arcos Cuidemos el árbol crecido en la sangre Porque toda flecha es hija de aquel árbol Hagamos un largo collar con los huesos Los sueños, la espera, el destierro, las manos Juntemos los mutuos rencores rugentes Rujamos unidos este abecedario Juntemos los mutuos rencores Y el destierro, el destierro, las manos Con la herida en que la luz perdí La herida en que la sangre me humilló La herida en que morí Una paloma muerta me acusó Una gaviota muerta me negó Una calandria muerta me olvidó Una canción atabica gimió Pero de tierra clara voy Porque la llevo donde voy Porque cada mañana te la doy Porque la necesito donde estoy Una canción atabica gimió Una canción atabica gimió Una canción atabicacios Una canción atabica gimió Una canción atabica gimió Una canción atabica gimió Una canción atabica gimió Una vez que agrandas tu desazón y sabes quién eres Una vez que muerdes tu decepción y sabes quién eres Una vez que pactas con la ilusión y sabes quién eres Una vez que te hartas de la traición y sabes quién eres Una vez que te armas con la pasión y sabes quién eres Una vez que matas por la verdad y sabes quién eres Una vez que mueres por la unidad y sabes quién eres Una vez que ensanchas la claridad y sabes quién eres Una vez que ilustras tu condición y sabes quién eres Una vez que rompes con la piedad y sabes quién eres Una vez que rasgas la soledad y sabes quién eres Una vez que incendias la oscuridad y sabes quién eres Y dejas de amar tu seguridad y sabes quién eres Y sabes quién eres puedes combatir al cenil rufián Para que sin gloria vuelva al basural Del que se escapó manchando la historia Porque estamos seguros que La tierra que la muerte arrinconó Y de un caudal de muertos inundó Con un cuerno de casa nos lloró El amor sucumbe si el dolor no integra Su harina crujiente en el pan maduro Si hasta el pan sucumbe si el hombre no entiende Que la vida está hecha de cerebro y puño El puño arremete la materia indócil Confiere y modela su forma al futuro El cerebro poda la idea de aristas La labra y la escribe con barro y con humo Y así es que sabemos que el hombre desciende De un viejo combate y sin hombre no hay punto Apaga esa estrella que espero Unos barcos que suben sonando del sur a mi encuentro Y estrujame soles que hablen de tringales Porque en mi tardanza se agacha otro invierno Deja que me acueste sobre tu hombro grave Triza mi memoria con un gesto tierno Déjeme una espera con muelles y mares Y volcanes vivos y árboles secretos Y pídele al mapa que te cuente un rumbo Para que podamos morir de regreso Y 10 12 I